Hola campeones y campeonas, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar esos brazos y también el abdomen. Así que, ¿qué necesitamos? Pues, si tienen dos cositas pequeñas, si estén ligeras y si no tienen pesas, podrían quizá hacerlo por algún peso ligero, un par de botellitas, algo que le parezca el peso. Y si no tienen peso, de todas maneras pueden hacerlo sin peso. Adicional, su colchoneta, un poquito de agua y una toalla. Así que, empezamos. Vamos a calentar, mandamos los hombros hacia atrás, vamos. Eso. Abdomo siempre contraído. Listo. Ahora, hacia adelante. Muy bien. Vamos a calentar. Vamos a mandar un brazo, hacia adelante, alternado con el otro. Vamos, círculos grandes, grandes, grandes. Listo. Cambiamos de lado, andamos al lado de un brazo. Vamos. Eso. Respiro. Siempre el sarro en contraído. Muy bien. Una más. Muy bien. Vamos ahora a doblar un poquito la rodilla, sin un poquito flexionada, abrimos los brazos a los lados, subimos, bajamos al frente, cruzamos. Vamos. Cruzamos el frente, regreso. Vamos. Eso. Eso. Muy bien. Eso. Vamos, calentamos los brazos. Eso. Muy bien. Bien. Vamos. Dos más. Una más. Perfecto. Vamos a hacer ahora una sentadilla. Los bajamos un poquito. Los dos manos van a tocar el talón. Vamos ahí. Eso. Respiro. Espalda recta. Si no alcanzo. Si no alcanzo a tocar el talón, pues toco un poquito más arriba. Sí. No hay problema. Hasta donde llegue. Vamos. Escuchen a su cuerpo y empagan hasta donde su cuerpo le hace. Siento. Bien. Vamos. Cinco más. Listo. Subo. Voy a estirar un brazo, ¿ok? Junto a las piernas. La otra sube y voy a llevar a juntar el codo y la rodilla. Vamos. Vamos. Las personas que tienen algún problema o que están empezando se van a quedar acá. Las demás van a subir la punta del pie y el aire. Respiro. Eso. Una más. Perfecto. Bajo. Bajo. Así un poquito. Voy a cambiar de pierna. Vamos. Eso. Tómbico traído. Vamos. Voy a dejar bien el aire, ¿ok? Las personas que puedan van ahí. Una más, muy bien, descanso, ahora sí vamos a empezar con el entrenamiento, para ello necesitamos sus pesitas y pues si no tienen pesas, la problema es que vamos a hacer sin pesas, nos ponemos de pie, flexionamos un poquito las rodillas y dale, espalda recta, vamos, una más, muy bien, tal como están en un brazo para que la guiamos allá y el otro, ¿ok? Vamos a subir juntos, ahí, vamos, eso vamos, con fuerza, con ganas, vamos, una más, excelente, esta mano se va a quedar ahí, y la otra va a subir, sube al cielo, baja, hacen una copa, regresan y bajan en corte de bici, vamos, unión, arriba, copa, arriba, bajo, corte de bici, vamos. 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 Pon people. Dos. Una más, muy bien, bajo. Eso. Perfecto, ¿cómo están? Descanso un poquito que me toca en el otro brazo. Una vez más, empiezo con un pull de bíceps, separo un poquito las piernas, doblo las rodillas un poco y vamos Vamos Vamos, una más, con fuerza, eso, muy bien, vamos a cambiar ahora, eso, vamos Presiona y vamos, eso Muy bien, voy a cambiar ahora, este se queda quieta y la otra sube, coba, bajo, ordenice, vamos Eso, bajo, muy bien, eso, obvio, vamos Eso, subo, eso, vamos, que trabajas tríceps y tríceps al mismo tiempo Bien, eso Listo Descansamos un poquito Y ahora, sube el brazo, ok Voy a bajar, las piernas afuera, eso, lo veo Comprimo el oblicuo Vamos Eso Vamos Con ganas, vamos Última, 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 vamos Eso, muy bien Descansa un poquito Muy bien, me relajo si quieren, este es el momento de tomar un poquito de agua Excelente Listo Nos ponemos un dedadito O bueno, para que ustedes vean Trabajamos un poquito la rodilla Vamos a contraer los codos, los brazos Y vamos a estirar, empatada, para que trabaje, que se te dice Eso, estira ahí Cambio Vamos Con fuerza, con fuerza, cambio Vamos, yo siempre puedo, eso, vamos Muy bien Vamos Eso, vamos Estira ahí, vamos Con fuerza Eso, yo sé que pueden, vamos Una más Muy bien Vamos a dejar los besitos por un lado Y vamos a ir al piso Las personas que los bien están empezando pues se van a quedar en una plancha alta en rodillas ¿Ok? Y las otras personas vamos a ir a una plancha de codos Vamos a ir No quiero que vean así, sino que bajen Para comprimir ese abdomen No se va a ir al piso No se va a ver muy bonita la posición Pero ahí es cuando se está comprimiendo el abdomen ¿Ok? Vamos Aguanta Eso Contraigas el abdomen Aprieta el glúteo Aguanta, vamos Yo sé que puedes Vamos Vamos a ir al piso Vamos a ir al piso Descansamos un poquito ¿Cómo se siente? Ya está Vamos a ir al piso Descansar Vale Descansamos un poquito Y vuelve a hacer el ejercicio Májole Descansamos un poquito Muy bien Ya Vamos a ir al piso Ya vamos a limitar nuestra pesa para trabajar los pisos Las personas que igual que están empezando van a pegarse en una plancha allá con las rodillas y en el piso y van a trabajar ahí ¿Ok? Las personas que están un poco más avanzadas van a tener los codos y van a hacer aire Vamos Estiro, vamos Eso Fuerza Descansamos Descansamos Vamos Descansamos 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 un poquito Descansamos Descansamos Un poco más Sum puente Ascansamos un poquito piernas, 90 grados, sube el brazo, y van a bajar la pierna, y baja el brazo, sube, ok, este es un movimiento, las personas que están más bajadas, van a estirar estas piernas, y van a bajar, vamos. Tratamos de mantener esa espalda pegada al piso, que no se levante, que no se despegue, mandamos ese abdomen hacia abajo. Una más, muy bien, descanso un poquito, ¿cómo están? Vamos, una vez más, vamos a subir, nuevamente, inclinamos, subimos los brazos, doblamos, y estira, pata, atrás, eso, vamos. Estiro aquí. Eso, vamos. Respira, vamos. Respira, vamos. Vamos. Una más. Es que bien, vamos, altísimo, una vez más. Vamos a seguir. Recuerden, las personas que dicen que están empezando, se quedan desde ahí, y ya lo que pasa es en el barrio, vamos a tener en el micro 2, y nos quedamos ahí, bajo. Contra el corazón, ¿ok? Eso, ahí, haga presión. Eso, contra el corazón, contra el corazón. Muy bien. Contra el corazón, un poquito más de los brazos, vamos, yo sé que pueden. Respiro, vamos. Muy bien, excelente, vamos, posición del niño. Vamos. Cambio. Respiro, y va. Vamos, con fuerza. Eso. Listo. Me voy para atrás, atrás un poquito. Eso, vamos. Muy bien. Muy bien. Y ya está. Eso, descansos. Lo están haciendo excelente. Vamos. Otra vez. Vamos. Ahora, una vez más. como con las dos pesas y ya saben decimos que recién están empezando con las rodillas y van a bajar el mal en el ron ahí, ahí ok las dos personas tienen la posibilidad y baja y más de las piernas debajo y más excelente descanso en el ron vamos, vamos, ya se acaba respiro vamos las personas que recién están empezando vamos a poner los brazos ahí, nos apoyamos y las piernas subrayan las rodillas las personas que están un poquito más avanzadas respiro las piernas y baja vamos, con fuerza respiro, vamos una más una más excelente descansa un poquito vamos las personas que recién están empezando van a hacerlo con pesa o sin pesa como se vamos voy a rodar una rodilla espiro doblo espiro doblo espiro ok las personas que están un poquito más avanzadas vamos doblo espiro doblo espiro vamos vamos uno más muy bien descanso un poquito vamos subo estira los pies si es que recién estoy empezando deja los pies sobre el piso me voy a ir un poquito para acá y voy a ir ahí presione el abdomen si ya puedo hacer un poquito más fuerte entonces voy dobro la rodilla y si quiero ser más retador y vamos descanso vamos a cambiar de pierna ahora para las personas que hicieron el simple hacen con el lado contrario ok eso respiro vamos empiezo con este ejercicio recuerden listo hemos avanzado vamos vamos fuerza eso una más eso excelente voy al piso como les dije si la otra vez pise cobo estiro cobo estiro esta vez estando la pierna ok ahora para las personas que hicieron ambas estiro y topo arriba estiro topo arriba vamos eso vamos una más eso descanso un poquito ya se acabamos la última una vez más si recién estoy empezando me quedo aquí bajo y voy acá si puedo hacer un poquito más entonces extiendo las piernas vamos vamos se acaba una más muy bien excelente buen trabajo lo he hecho increíble vamos ahora a estirarnos va que va estiramos respiro eso respiro cambio eso vamos ahí vamos vamos la mantrisa atrás eso cambio de lado voy a aventar la palma hacia afuera y estiro con los dedos cambio cambio muy bien subo los brazos voy a juntar las palmas hacia afuera y voy a encorvar la espalda y bajo una vez más subo cruzo los dedos mando fuera las palmas y el corvo listo vamos a estirar un poquito ese abdomen y trabajamos también vamos al piso vamos estiramos ahí eso si es que puedo un poquito más ahí al suelo mantengo en el aire vamos pose del niño me relajo subo cascao encorvo exhalo inhalo perdón exhalo inhalo una vez más exhalo inhalo y listo listo felicidades lo logramos lo hicieron un día más así que nada espero que les haya encantado el trabajo del día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión